Hola pilateros de espartanos, soy María Plaza y hoy os traigo una clase de pilates express dirigida a la zona abdominal. Es una clase un poquito dura, ya os aviso, si no tenemos un poquito de nivel es conveniente que nos vayamos a una clase algo más sencilla. Pero vamos, vamos a acabar con el abdomen de acero. En muy poquito tiempo solo necesitamos una esterilla y muchas ganas. Si os gusta, marcarlo aquí abajo y suscribiros a mi canal si queréis seguir viendo vídeos de este estilo. ¿Preparados? Vamos a por ello. Comenzamos en nuestra esterilla tumbados boca arriba. Relajamos cuello, alargamos coronilla, pies abiertos al ancho de la esterilla, un poquito más del ancho de nuestras caderas. Manos en el suelo abiertas como si fuera haciendo una V invertida, no a la altura de los hombros ni a lo largo del cuerpo, sino justo a mitad del camino. Relajo hombros, alargo coronilla y empezamos tomando conciencia de nuestro cuerpo. Desde aquí llevamos las dos piernas a la derecha al inhalar, exhalo, meto ombligo centro, y izquierda, inhalo, exhalo centro, trabajando la rotación lumbar y de caderas. Derecha, exhalo, meto ombligo, inhalo izquierda, exhalo y una más a cada lado. Derecha, dejo caer, exhalo, meto bien ombligo, izquierda, dejo caer, exhalo centro. Coloco los pies abiertos al ancho de cadera y vuelvo con las manos a los lados del cuerpo. Desde aquí me concentro en mi pelvis, al inhalar saco un poquito de culete arqueando la zona lumbar, al exhalar meto bien ombligo clavando la lumbar en el suelo. Dos más. Inhalo, llevo pubis hacia adelante, arqueo mi zona lumbar, exhalo. Muy importante tener conciencia de esta zona para la clase de hoy. Inhalo, saco culete, exhalo, clavo la zona lumbar. Me quedo, intento quedarme en pelvis neutra. Si no soy capaz porque no controlo bien, apoyo bien la lumbar en el suelo. Manos a los lados del cuerpo, hombros lejos de orejas y cuello largo. Inhalo y al exhalar subo pierna derecha a caja 90 grados, pierna izquierda a caja 90 grados, colocando justo las rodillas encima de cadera, justo los tobillos a la altura de las rodillas. Desde aquí, inhalamos abriendo bien costillas y al exhalar suelto y empujo bien con la pierna derecha a la arte. Inhalo, vuelvo todo el rato derecha. Al soltar, meto bien el ombligo y controlo que la lumbar no se mueva nada. Inhalo, vuelvo, exhalo. Tres. Inhalo, controlando la lumbar, meto ombligo. Cuatro. Barbillas pegaditas, garganta, hombros relajados. Exhalo, exhalo. Inhalo, vuelvo. Exhalo, seis. Inhalo, vuelvo con rodilla, meto ombligo. Siete. Inhalo, suelto. Ocho. Vuelvo dos más. Meto ombligo. Nueve. Y última. Vuelvo. Meto ombligo. Diez y me quedo con la pierna estirada. Llevamos la mano derecha detrás de la nuca, cogiendo aire, subo a mirarme el ombligo y al soltar, codo derecho a rodilla izquierda. Una. Inhalo. Dos. Abro, suelto. Tres. Ojo, suelto. Cuatro. Abro. Cinco. Miradas siempre al ombligo. Seis. Piernas bien fijas. Siete. Vuelvo. Ocho. Vuelvo. Dos más. Nueve. Vuelvo. Diez. Vuelvo al centro. Abrazo las piernas al pecho. Un segundo. Y coloco de nuevo las piernas en caja, pero esta vez junto y en piernas, rodillas y tobillo. Deditos de los pies siguen hacia las tibias y abro las manos en cruz palmas hacia abajo. Alargo por onilla. Dejo caer cogiendo aire las piernas a la derecha y yo miro a la izquierda sin llegar al suelo. Exhalo. Vuelvo al centro. Una. Todo el rato a la derecha. Inhalo. Dejo caer a la derecha. Miro a la izquierda. Exhalo. Meto ombligo dos. A por cinco. Inhalo. Dejo caer frenando con mi oblicuo, controlando. Exhalo. Meto ombligo tres. Piernas bien juntas. Inhalo. Miro a la izquierda, piernas a la derecha. Exhalo. Exhalo. Meto ombligo. Cuatro y más. Inhalo. Dejo caer piernas a la derecha, miro a la izquierda. Exhalo. Cinco. Vuelvo a bajar las manos a los lados del cuerpo y vuelvo a colocar las piernas abiertas al ancho de cadera. Deditos de los pies hacia las tibias, pelvis neutra o lumbar apoyada en el suelo, según el control que tengamos. Hombros lejos de orejas, cuello largo y vamos a por pierna izquierda. Abro bien costillas al inhalar y al exhalar empujo con la pierna delante. Una. Inhalo. Vuelvo. Y soltando el aire. Dos. Me concentro en que la lumbar no se mueva nada. Exhalo. Tres. Inhalo. Vuelvo. Meto ombligo. Cuatro. Inhalo. Cojo. Exhalo. Cinco. Vuelvo. Meto ombligo. Seis. Inhalo. Cuidado con barbilla. Siete. Hombros bien relajados. Si me cuesta mucho, bajo la pierna un poquito menos. Dos más. Vuelvo. Nueve. Venga, que la última me quedo. Vuelvo. Diez. Me quedo ahí. Mano izquierda detrás de la nuca. Subo a mirarme el ombligo cogiendo aire y al soltar codo a rodilla. Una. Piernas fijas. Inhalo. Exhalo. Dos. Hombros lejos de orejas. Tres. Inhalo. Cuatro. Metiendo bien ombligo. Cinco. Inhalo. Seis. Vuelvo. Siete. Venga, tres más fuerte. Ocho. Dos últimas. Nueve. Inhalo. Diez. Vuelvo al centro junto. Bien. Piernas de nuevo. Relajo la lumbar un poquito apoyada en el suelo y abro los brazos en cruz. Hombros lejos de orejas y desde aquí. Cogiendo aire. Dejo caer las piernas a la izquierda. Miro a la derecha. Exhalo. Meto ombligo y vuelvo al centro. A por cinco. Inhalo. Abro bien costillas. Miro hacia la derecha. Piernas a la izquierda. Exhalo. Meto ombligo. Dos. Inhalo. Dejo caer las piernas a la izquierda. Miro a la derecha. Exhalo. Tres. Dos más. Inhalo. Dejo caer piernas. Exhalo. Cuatro. Y una más. Inhalo. Dejo caer. Exhalo. Cinco. Me quedo aquí en el centro. Manos detrás de la nuca. Flexiono rodillas. Y ahora sí clavo bien la lumbar en el suelo. Mirada al ombligo. Coditos un poquito adelantados. Inhalo. Y al exhalar subo y estiro. Una. Inhalo. Arriba. Dos. Inhalo. Suelto. Tres. Bajo. Cuello relajado. Cuatro. Mirada siempre al ombligo. Cinco. Venga ese abdomen de hierro. Seis. Vuelvo. Siete. Vuelvo. Tres más. Ocho. Vuelvo. Estiro. Nueve. Vuelvo. Estiro. Diez. Abrazo. Descanso. Y masajito en la lumbar. Bien hecho. Buen trabajo. Desde aquí. Apoyo los pies en el suelo. Piernas siguen bien juntas. Lumbar apoyada. Manos al techo. Palmas se miran. Al inhalar subo las manos arriba de la cabeza. Y soltando el aire. Vértebra. Vértebra. Subimos en un roll up cervical. Dorsal. Lumbar. Y estiramos piernas arriba. Tres de estos. Inhalo. Subo manos. Y al exhalar. Vértebra. Vértebra. Voy bajando desde sacro. Lumbar. Dorsal. Abajo. Inhalo. Subo manos. Hombros lejos de orejas. Exhalo. Manitas. Cervical. Dorsal. Voy estirando. Subo arriba. Inhalo. Exhalo. Vértebra. Vértebra. Redondito. Sintiendo toda la columna. Frenando desde abdomen. Abajo. Venga. Ya por la última. Inhalo atrás. Exhalo. Cervical. Dorsal. Lumbar. Arriba. Una vez arriba, coloco bien el culete dirigiendo los isquiones, los huesos del culete hacia abajo. Abro las piernas al ancho de la esterilla o un poquito más. Dirijo los deditos de los pies hacia las tibias. Si tengo poca elasticidad, me puedo poner un cojín debajo del culete o flexionar ligeramente rodillas. Pero quiero que el sacro esté vertical. Desde aquí. Manos al frente. Palmas se miran. Al inhalar, crezco desde coronilla. Y al exhalar voy a llevar la mano derecha atrás y con el tronco y la mano izquierda hacia la pierna derecha. Inhalo. Vuelvo al centro. Todo el lado derecho. Todo el rato. Derecha. Dos. Inhalo. Vuelvo al centro y crezco bien desde coronilla. Exhalo. Tres. Venga. Por cinco. Inhalo. Crezco. Hombros lejos de orejas. Exhalo. Abajo. Cuatro. Y una más. Inhalo. Crezco. 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 Exhalo. Abajo. Cinco. Volvemos al centro. Flexiono rodillas abiertas al ancho de cadera. Coloco las manos al pecho. Palmas unidas. Codos abiertos. Y hombros atrás y abajo. Desde aquí. Voy a rodar y a bajar desde mi zona lumbar. ¿Vale? Redondito. Estamos aquí. Crecemos cogiendo aire. Soltándome. Preparo y al inhalar voy hacia la derecha abajo hasta donde puedo. Subo, soltando. Una. Izquierda. Arriba. Dos. Derecha. Tres. Izquierda. Arriba. Cuatro. Hombros relajados. Si no llego al suelo, no pasa nada. El movimiento no hace la cintura. Izquierda. Seis. Derecha. Siete. Izquierda. Ocho. Dos más. Derecha. Nueve. Izquierda. Diez. Abrimos piernas de nuevo. Estiramos dentro de nuestra flexibilidad o un poquito de las rodillas o estiradas del todo. Alargo creciendo todo lo que puedo. Palmas adelante. Manos se miran. Alargo. Coronilla. Al inhalar y al exhalar. Mano izquierda atrás y bajo con tronco y con mano derecha hacia la pierna izquierda. Inhalo. Crezco al centro. Y al exhalar. Roto desde cintura y bajo. Mucho cuidado con bajar con cabeza. La cabeza se queda de arriba alineada con la columna. Inhalo. Vuelvo al centro. Exhalo. Meto ombligo y es el ombligo el que baja hacia el muslo. Tres. Dos más. Inhalo. Vuelvo al centro. Hombros atrás y abajo. Exhalo. Bajo. Cuatro. Y última. Inhalo. Vuelvo al centro creciendo. Exhalo. Bajo. Cinco. Entra abajo. Inhalo. Volvemos al centro. Colocamos parte externa del pie derecho. Parte externa del pie izquierdo. Plantas de los pies juntas. Desde aquí las rodillas que no caigan al tope hacia abajo, sino que las mantenemos un poquito cerradas. Manos delante. Hombros atrás y abajo. Y volvemos a trabajar desde la parte baja de nuestra columna. Al inhalar. Bajo. Redundito. Hasta donde puedo controlar. Exhalo y subo. Una. Inhalo. Bajo. Meto ombligo. Dos. Inhalo. Bajo. Exhalo. Tres. Inhalo. Ruedo hasta donde puedo. Suelto. Cuatro. Bajo. Vértebra. Vértebra. Arriba. Cinco. Hombros siempre relajados. Mirad al ombligo. Seis. No tiro desde el cuello. Es el abdomen el que hace fuerza. Siete. Si tengo que bajar un poquito. Menos. Bajo. Menos. Tres más. Ocho. Venga. Dos últimas. Ruedo. Arriba. Nueve. Última. Ruedo. Arriba. Diez. Vuelvo a apoyar plantas en el suelo. Redondeo un poquito. Frente en rodillas. Desde aquí colocamos las manos debajo de las corbas. piernas juntas. Codos un poquito abiertos. Y buscamos equilibrio sobre isquiones para rodar ahora como una pelotita. Mirada al ombligo. Redondeo la lumbar. Al inhalar voy hacia atrás sin llegar a apoyar cabeza. Y al exhalar subo el equilibrio. Ruedo como una pelotita. Y arriba. Dos. Ruedo como una pelotita. Equilibrio. Tres. No vale tocar ni con pies ni con cabeza. Cuatro. Venga. La última. Guardamos equilibrio. Arriba. Cinco. Me quedo aquí. Y vamos a trabajar desde esta posición manteniendo ya el equilibrio. Cucharitas. Adelanto las manos. Hombros atrás. Meto bien ombligo. Y lo que vamos a hacer es abrir. Cogiendo aire hasta donde podemos. Y al soltar subo con rodillas abiertas y puntos de los pies unidas. Inhalo. Abro. Exhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Abro. Meto ombligo. Tres. Abro. Cojo. Suelto. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Cinco. Venga. Esa cucharita adaptada. Meto ombligo. Seis. Cuatro más. Inhalo. Exhalo. Siete. Inhalo. Meto ombligo. Ocho. Dos últimas. Inhalo. Arriba. Nueve. Y última. Me quedo. Inhalo. Y mantengo en mi posición de cucharita que la lumbar no se cargue. Si necesito subo más las piernas o incluso las doblo un poquito. Venga. Cinco. Cuatro. Meto bien ombligo. Tres. Dos. Uno. Abrazo. Descanso. Buen trabajo. Partamos ese abdomen de hierro. Vamos un poquito más. Balanceamos sobre la lumbar. Arriba. Perfecto. Dejo las piernas en el pecho. Dejo la lumbar apoyada. Y bajo las manos a los lados del cuerpo. Palmas de las manos hacia abajo. Desde aquí alargo bien coronilla. Y vamos a separar rodillas de nuevo manteniendo puntas de los pies unidas. Inhalo. Inhalo. En esta posición manteniendo la lumbar en el suelo y al exhalar estiro piernas. Cinco veces. Inhalo. Doblo. Exhalo. Dos. Inhalo. Meto ombligo. Tres. Vigilo bien la barbilla hacia la garganta. Cuatro. Venga. Y una última y dejo abiertas. Cinco. Me quedo abiertas y abro las manos en cruz. Desde aquí, sin que la lumbar se separe del suelo, dejo caer todo lo que puedo las piernas hacia el lado derecho intentando mantenerlas lo más cerca posible del pecho. Abro pierna izquierda todo lo que puedo cerca del pecho. Y cuando ya no puedo más, arrastro a la derecha y las uno en el lateral izquierdo. Abro pierna derecha cerca del cuerpo todo lo que puedo. La lumbar apoyada. Cuando ya no puedo más, cambio hacia el lado derecho. Seguimos. Mirada siempre hacia el techo. Abro pierna izquierda todo lo que puedo. Cuando ya no puedo más, uno la derecha al lado izquierdo. Abro pierna derecha cerca del pecho todo lo que puedo. Cuando ya no puedo más, uno al centro. Y venga, dos más. Abro pierna izquierda todo lo que puedo. Cuando ya no puedo más, uno a la derecha y la última que me voy a quedar en el centro. Abro pierna derecha y me quedo en el centro. Si aquí me cuesta mucho, flexiono un poquito las rodillas. Si soy capaz, con piernas estiradas, manos al centro, subo a mirarme el ombligo. Cogemos la herida, soltando arriba. Inhalo. Dos. Bajo. Tres. Mirada al ombligo. Cuatro. Lumbar apoyada. Cinco. Piernas firmes. Seis. Siete. Venga, tres más. Ocho. Nueve. Última. Diez. Abrazo y descanso. Buen trabajo. Sé que picas partanos, pero he avisado al principio de la clase. Así que quien avisa, no es traidor. Desde aquí, cruzamos las tibias delante. Cogemos las rodillas. Inhalamos y al exhalar subimos en un balancín arriba. Buen trabajo. Suelta un poquito la espalda. Cogiendo aire, abriendo un poquito pecho. Escapulas atrás. Solo una vez. Soltando. Redondeo. Un poquito. Buen trabajo. Abrazo. Volvemos al centro. Apoyamos las manos delante. Y me voy desde aquí a cuatro apoyos. Manos debajo de hombros. Rodillas debajo de caderas. Deditos de los pies apoyados en el suelo. Desde aquí abro bien los dedos. Empujo con las manos contra el suelo. Meto bien barbilla. Inhalo y al exhalar me voy a pirámide. Relajo cabeza y junto los pies en el centro de la esterilla. Dos pies juntitos. Cabeza relajada. Hombros lejos de orejas. Abro pecho hacia los muslos lo que puedo. Y saco la pierna derecha atrás. Al inhalar subo pierna bien arriba lo que puedo. Y al exhalar voy con todo el cuerpo a tabla llevando la rodilla derecha por fuera del codo derecho. Inhalo. Subo arriba. Relajo cabeza. Exhalo. Voy a tabla. Rodilla por fuera del codo. Dos. Inhalo. Arriba. Pirámide. Exhalo. Meto bien ombligo en tabla. Rodilla por fuera. Tres. Inhalo. Arriba. Exhalo. Meto bien ombligo que la cabeza no caiga. Cuatro. Siempre manteniendo cabeza alineada con columna. Exhalo. Meto ombligo. Cinco. Inhalo. Arriba. Tabla. Exhalo. Activo. Seis. Inhalo. Subo arriba. Exhalo. Meto ombligo. Siete. Y última. Inhalo. Arriba. Exhalo. Ocho. Se me quedo. Mantengo aquí. Cinco. Cuatro. Que no caiga la cabeza. Tres. Atome bien activo. Dos. Uno. Estiro pierna atrás. Tabla con manos. Cogemos aire. Y al soltar apoyo codo derecho. Y abro hacia el lado izquierdo. En tabla lateral. Mirada. Va a ir hacia la mano de arriba. Hombros lejos de orejas. Y aguanto. Diez. Nueve. Ocho. Siete. No hay dolor. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Aguanto. Dos. Uno. Ruedo tabla con codos. Apoyo una rodilla. Otra rodilla. Culeta de talones. Y estiro un poquito mis hombros. Con frente al suelo. Venga. Abajo. Venga. Que no esté de otro lado. Cortanos. Vamos a por ello. Vamos a cuatro apoyos. Manos debajo de hombros. Rodillas debajo de caderas. Desde aquí. Apoyo los deditos de los pies. Abro bien deditos de las manos. Empujo con las manos contra el suelo. Inhalo. Y al exhalar. Píramide. Juntando los dos pies en el centro de la esterilla. Desde aquí. Preparo el pie izquierdo. Cogiendo aire. Subo el pie arriba. Y al soltar. Llevo la rodilla por fuera. Al codo izquierdo. Una. Inhalo. Arriba. Exhalo. Dos. Inhalo. Subo. Exhalo. Tres. Inhalo. Arriba en pirámide. Metiendo un ribotabla. Cuatro. Inhalo. Arriba. Venga. Son brazos fuertes. Cinco. Arriba. Seis. Dos más. Arriba. Venga. Que la última es especial. Siete. Vamos a por la última. Arriba. Ocho. Me quedo. Cinco. Meto bien barbilla. Cuatro. Empujo contra el suelo. Tres. Activo abdomen. Dos. Uno. Desde aquí. No me rindo. Tabla con manos. Apoyo el codo izquierdo. Y abro hacia el lateral. Derecho. Mirada. La mano derecha. Seguando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cinco más. Dos. Activo el abdomen. Tres. Cuatro. Cinco. Vuelvo a tabla. Apoyo una rodilla. Apoyo la otra rodilla. Frente al suelo. Culeta, talones. Y descanso un segundito. Buen trabajo, partanos. Eso es. Seguimos ahí. Relajamos un pelín. Y desde aquí nos vamos a tumbar boca abajo. Colocamos la mejilla derecha en el suelo mirando hacia el lado izquierdo para relajar un pelín. Entrecruzamos deditos de las manos detrás de la espalda, piernas abiertas al ancho de cadera y empujamos bien con el pubis contra el suelo. Ruedo los hombros atrás. Llevo la frente al suelo. Apunto bien con los dedos hacia la pared de atrás. Y al inhalar subo brazos, subo piernas, subo tronco. Exhalo. Descanso. Tres veces. Inhalo. Arriba. Exhalo. Descanso. Y la última me quedo. Inhalo. Arriba y mantengo. Cinco. Bien arriba. Cuatro. Arriba y meto barbilla. Tres. Subo bien manos. Dos. Uno. Y relajo con mejilla izquierda en el suelo mirando a la derecha. Llevo las manos justo debajo de los hombros. Inhalo. Y al exhalar empujo con las manos contra el suelo. Culete a talones frente al suelo. Relajo un segundito mi zona lombar y mi espalda. Buen trabajo. Venga, vamos a por la recta final. Desde aquí volvemos a cuatro apoyos. Rodillas justo debajo de caderas. Llevo la mano derecha delante en el centro de la esterilla. Cogemos aire y soltando mano izquierda la meto en un espacio entre el brazo derecho y el suelo. Cabeza debajo de la axila. Apoyada en el suelo y relajo en esta posición. Suelto todo el cuerpo. Y respiro. Tres. Dos. Desde aquí. Despacito la mano derecha la acerco a la cabeza. La apoyo en el suelo. Y empujo para sacar mano izquierda. Coloco mano izquierda delante en el centro. Y llevo mano derecha por debajo. Cabeza debajo de la axila. Estiro grande ahí y aguanto. Tres. Tres. Uno. Disfruto de la torsión. Despacito. Mano izquierda baja cerca de la cabecita. Empujo. Volvemos con el culete a los talones. Y subimos. Vértebra a vértebra. Vértebra a arriba. Entre cruzo de deditos de las manos. Palmas hacia abajo. Cogiendo aire. Subo arriba. Todo lo que puedo. Estiro, 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 estiro. Soltando. Abro grande. 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 Tres veces. Entre cruzo de deditos de las manos. Inhalo. Subo arriba. Crezco, 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 crezco. Exhalo. Abro grande. 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 Y vamos a por la última. Redonde. Entre cruzo de deditos. Inhalo. Y crezco arriba. Fuerte, 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 fuerte. Y al exhalar abro grande. 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 Y relajo. Buen trabajo. Espartanos. Bien hecho con nuestro trabajo abdominal. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Muchos besitos. Una vez. Olha. Vamos. Gracias.